¿Qué pasa con los homicidios en Morelia? ¿Qué pasa con los homicidios en Morelia? ¿Qué pasa con los homicidios en Morelia? Supuestamente una intervención rápida de la Guardia Civil y paramédicos. Estos últimos al llegar encontraron al hombre ya sin vida con las múltiples heridas de bala. Afortunadamente su esposa no sufrió daños. Posteriormente llegaron los peritos de la USPEC para procesar el sitio y asegurar la motocicleta que aparentemente pertenecía al fallecido. Tenía 43 años y reparaba refrigeradores. El motivo de este lamentable hecho es desconocido. Lo cual es el quinto homicidio que se registra en este mes en la capital de Michoacán. Cada vez peor vivir en Morelia ante esta situación. Pero ¿Qué han hecho los habitantes? Nada, nada. Ni las autoridades. Ya saben cómo se las gastan. Según investigan, según dan golpes, según no sé qué dan. Y sigue y sigue porque pues no le están dando en el mero corazón de los monstruos. O sea, así como quieren solucionar cabrones. Así como. Pero bueno, ya hasta aquí vamos a dejar antes de que nos encabronemos más.